François, François, yo quiero que me llamen, François, yo quiero que me llamen, François. François, pegar mis paseíto por el puente canal y escribirle poemas a los peces de la mar. Poema, querida hermuta, me gustaría que el tiempo se detuviera, mamaya, aloe vera, tú ya me entiendes. François, yo quiero que me llamen, François, y que la gente diga, por ahí va François. François, yo quiero ser tenista, yo quiero ser tenista como la rancha y pegar raquetazo y raquetazo por todas las canchas. François, yo quiero ser tenista y colocar a la mona en la misma raya para que se joan a Bratiloba. François, yo quiero ser tenista y jugar con calombolla. François, yo quiero ser tenista y produjo tu cohesión a Bratiloba. François, yo quiero ser tenista y jugar con calombolla. François, yo quiero ser tenista y jugar con calombolla. François, yo quiero ser tenista en este proceso de variante y dedicación a un bao que utilizas en el alimento. de humero que se creía un calamar esta es la historia de humero que se creía un calamar hijo de madre soltera su madre es una coñeta que no se pudo casar su madre es una coñeta y la caleta a su hogar su madre le dijo un día no te vayas a enfadar no te vayas a enfadar que tu padre no es un mero que es un carajo de mar el mero se preguntaba sin psicología el mero se preguntaba si mamá una coñeta un papa un carajo de mar que coño hago yo de mero sintiéndome un calamar sus amigos le decían tú serás un calamar siempre será un calamar pero esa cara de mero no te la puede quitar su existencia era distinta se sentía un calamar su existencia era distinta y cuando se cabreaba no podía echar la tinta no lo pudimos encontrar no lo pudimos encontrar y una gaviota nos dijo se marchó para el tamar el disgusto fue tremendo no lo pude soportar no lo pude soportar yo ya no comía mero yo ya no comía mero ni tampoco calamar ni tampoco calamar una infusión de alpiste una infusión de alpiste una infusión de alpiste baja el colesterol tiene propiedades de curativa y le sienta muy bien al cuerpo de sabor no me gusta mucho está para cagarse en su cuerpo pero combate la hipertensión previene el envejecimiento y sirve como remedio extraordinario contra la obesidad la celulitis y el abdomen abultado la verdad yo no lo caro para serte sincero ahora cuando me ducho canto como un guillero de la Cristina Pedroche de la Cristina Pedroche de la Cristina Pedroche se ha dicho tanto que me da mucha pena yo lo conozco y es un encanto su médico le aconseja que no dé más campanada que con esos modelitos se queda helada la pobre en toda la noche no entra en calor todo el tiempo titiritando en ese barcón y cuando llega a su casa su marido el cocinero bribón ni con un gado de cosita ni con un gado de cosita tiene cojones la vierpe y yo mozo Gracias.